Las últimas pericias realizadas por expertos a las partes destrozadas del Casa 212 en el que murió. Recordemos, Felipe Camiroaga y otras 20 personas dan cuenta de que la aeronave habría caído invertida al mar. Bueno, el periodista Juan Miranda conversó con algunos pilotos quienes explicaron cómo el fuerte viento pudo afectar el vuelo. Desde el pasado 2 de septiembre se han agotado todas y cada una de las teorías respecto al accidente que le costó la vida a 21 personas, entre ellas al animador Felipe Camiroaga. Los peritos coinciden en que no se trató de una falla mecánica. El Casa 212 se vio enfrentado a vientos huracanados, los que finalmente dieron vuelta a la nave que cayó de manera invertida al mar. Es probable que el avión estaba a baja altitud, recién frustrado de una aproximación, iniciando un circuito de tránsito y se metieron ahí en las peores condiciones posibles. Cercana a la pista de aterrizaje se encuentra la isla Santa Clara. Acá el viento choca, provocando un fenómeno bien particular y peligroso, los llamados vientos rotores. Siempre que hay un viento que pasa sobre un obstáculo, el viento sube por la pendiente y al otro lado, una vez pasada la cumbre, tiende a producir ondas de montaña o rotores también, como se llaman. En la pista de aterrizaje de Juan Fernández, tras el accidente, la Dirección de Aeronáutica Civil instaló equipo meteorológico y una torre de control que permite a los pilotos conocer la real situación de clima mucho antes de llegar. Así los vientos huracanados no los toma por sorpresa. Lo peligroso en el fondo, azotavento de cualquier obstáculo, es que el viento se vuelve más turbulento e inestable de lo que viene a Barlovento. Fernando Avaria lleva 35 años viajando a la isla. Según él, solo un piloto con experiencia podría haber salido de una situación como la que enfrentaron en el Casa 212. La caña va aquí centrada, medio a medio, y empiezan los vientos. Entonces uno va, pedal, pedal, y corrige con la arenón, corrige la actitud, pone potencia, quita potencia, pone potencia, quita potencia. El juez a cargo de la investigación por el accidente realizó simulaciones del vuelo en España, pero aún está a la espera de informes definitivos. Todo apunta, eso sí, a que los vientos son la clave del accidente y no un problema mecánico o falta de combustible, como en algún minuto se dijo.